Vamos a ver, os tenéis que aprender una lista de palabras, en principio extrañas para vosotros, mitocondrias. Reticulo endoplasmático. Aparato de Golgi. Lisosoma. Citoesqueleto. Y centriolo. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, tener un dibujo. ¿Qué tendrá que ver el dibujo con que me tenga que aprender una serie de palabras? Pues un dibujo es como un mapa. Quita todo esto de ahí. Entonces, sabiendo más o menos la forma, a lo mejor se nos queda algo. Veamos. Una célula, como diría Punset, la célula, tiene mitocondrias. Una mitocondria es como una cápsula. ¿Sabéis las pastillas que vienen en cápsulas? ¿Sabéis cómo son o no? Una cápsulita. Entonces le voy a poner esta adentro, mito. Mitocondria. Reticulo endoplasmático. Reticulo endoplasmático podemos dibujar como una serie de celdas, como de abejas, unidas. ¿Vale? A este le vamos a poner reti. Luego viene el aparato de Golgi. El aparato de Golgi. Sacos membranosos aplanados. Golgi son como bolsitas. ¿Vale? Le voy a poner las asas y todo. A las bolsitas. Lisosoma. Oh, oh. No viene aquí el lisosoma dibujado. No viene. Bueno. Como pone el iso, yo me voy a imaginar que es como una manta. ¿Vale? O una alfombra voladora. Yo necesito imaginarme las cosas. Citoesqueleto. Citoesqueleto es como un esqueleto que mantiene la estructura de la célula. ¿Vale? Son como palos unidos que mantienen la estructura. Si no se deformaría, estaría muy fina, muy plana. Entonces el cito... Me queda centriolo. Centriolo. Sí, el centriolo sí viene. Son unos palos... Unidos. ¿Habéis visto Spiderman 3 o no? ¿Cómo se carga el malote del final? Pone muchos palos... Unidos. Tú no mereces vivir. Tú no mereces vivir. Y este es el núcleo que no... Pero bueno, hay que saber que existe. Bueno. Es importante saber de dónde viene. Porque hay gente que estudia latín y griego. Para saber el origen de las palabras. Mitocondria. Pues no sé de dónde viene mitocondria. Pero podría saberlo y me ayudaría. De mito. De mito. Vamos a hacer que viene de mito, que es una palabra que conocemos. Y cóndria, ¿de dónde viene? De condón. ¿Qué ibas a decir tú? Condrita. Condrita. ¿Y la condrita qué es? Condrita. ¿Eso qué es? Condrita. ¿Una condrita qué es? No sé, pero me gusta. Mitocondrita. ¿Vale? Si te gusta, vale. Ahora, ¿qué es un retículo? ¿Sabéis lo que es un retículo? Algo en forma reticulada. Hay una serpiente que es la serpiente no sé qué. No sé cuánto. O la pitón reticulada, una cosa así. Pues es la que tiene la piel. Será la pitón peruana. Sí, no, alguna de esas. Es la que tiene la piel que se nota que tiene forma de... La tiene así y se notan muy bien las escamas, ¿vale? Separadas. Entonces, como se nota tan bien, le llaman que tiene retículo. Son como un panal que se ve en... ¿Dónde va la abejita? Como piezas que todavía no están pintadas. Ahí está, muy bien. ¿Ves? Eso es. Eso es. Imaginad. Aparato de Golgi. ¿Dónde está Golgi? Hemos dicho que son sacos membranosos, ¿vale? Las bolsas. ¿Cómo nos acordamos de Golgi? ¿De qué? ¿De Golgi? Ni Golgi. ¿Vale? Lizosoma. Hemos dicho que son lisos. ¿Vale? Un citoesqueleto es muy fácil. Y centriolo también porque está en el centro. A ver, lo que iba a decir. Endoplasmático. Endo significa dentro. Una endodoncia. ¿Sabéis lo que es? Dentro del diente. Te tienen que abrir y meter dentro algo. ¿Vale? Periodoncia es por fuera. Pero endodoncia es que le tienen que meter ahí... Plasmático. Todo lo que está... Te pregunto una cosa que he dicho superlativo. Que no sé por qué. Ok. Venga. A jueves. A jueves. Endoplasmático. Todo lo que hay dentro de la célula se llama plasma. Entonces, el retículo que está dentro de la célula es el retículo endoplasmático. El Golgi son las bolsas. Lizosoma. El soma también se refiere a la parte que está dentro de la célula. Entonces, una parte que está dentro de la célula que es lisa. Como he dicho yo, un... ¿Cómo es? Una alfombra voladora es lizosoma. Cito, esqueleto. Cito también se refiere a célula. El esqueleto de la célula. Y el centriolo... Yo creo que se llama porque todo está alrededor de un centro. Entonces, ahora que más o menos sé de dónde vienen las palabras, voy a intentar formar una frase que las tenga todas. Mito. ¿Cómo? Sí, venga. Hay un mito. Hay un mito que se llama condrito. Hay un mito y retículo como lo meto. Hay un mito que se llama condrito. Que habla de... Que habla de cómo los dioses se guardaban en retículos. Imagínate a todos los dioses. O a todos los superhéroes. Llámalo como quieras. Porque los superhéroes también forman mitos. Se guardaban en retículos. Y los sacaban. ¿Y qué hacían con ellos? Y los degollaban. Tú no has dicho de Golgi y degollaban. Pues ya está. ¿Qué? Lección de un intercambio. ¿Qué? Lección de un intercambio. ¿Qué? Gracias.